Hola, muy buenos días. Hoy aquí un video en el cual te voy a mostrar cómo tú puedes entrar, registrarte al webinario. Me han escrito mucha gente que han dicho, no, que sabes qué, que es muy difícil, que no podemos entrar, que estamos intentando y nuestros invitados. Pero yo digo, es realmente súper, súper, súper fácil, ¿sí? Cuando uno sabe cómo se hace y yo creo que, pues a veces, yo tomo por hecho una cosa porque yo sé hacerlo y se me olvida que otras personas no tienen este conocimiento, esta experiencia, ¿no? No es nada malo, simplemente hay que saberlo. Bueno, entonces, no importa si tú eres socio o eres invitado y ves este video, yo me imagino has recibido este mensaje aquí y abajo dice el enlace de registro, ¿ok? Entonces le das clic aquí, ¿sí? Y llegas a la página de registro, ¿sí? Aquí es la página de registro y aquí tú puedes elegir si tú quieres ver un webinario en vivo, ¿sí? Miércoles, sábado, lunes, o si quieres ver la grabación. ¿Cuál es la ventaja de la grabación? La grabación la puedes ver cuando tú quieres, a la hora que tú quieres, ¿sí? No importa qué día, por ejemplo, si tú nada más tienes tiempo el jueves a las 10 de la mañana y no hay un webinario, pues miras la grabación del miércoles, ¿sí? Entonces, siempre recomiendo cuando no estás, ¿sí? Disponible en una de esas horas, miércoles, lunes a las 8 p.m., hora de Bogotá, tienes que ver cuánta diferencia hay de tu ciudad a Bogotá, ¿sí? Y calcular o sábado en la tarde a las 5, ¿sí? Y si lo quieres ver fuera de esos horarios, te registras para la grabación. Aquí dice, mire la grabación de ayer. Aquí, si tú quieres verlo en vivo, aquí tú eliges, ¿sí? Puedes elegir miércoles, sábado, lunes, yo voy a mostrarte, ¿sí? La grabación de ayer. Voy a poner aquí otro enlace. Ok. Bueno, ya ves. Ahora, mire la grabación de ayer, Ronnie. Ok. Ahora, me aparece eso, ¿sí? Me aparece eso y ya yo puedo ver eso. Hola y bienvenido aquí en este ordinario. Te felicito. Habla muy bien de ti, que te tomas el tiempo de... Ok. ¿No te viste que es súper, 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 súper fácil? Es imposible de equivocarse. Ahora te voy a mostrar si tú lo quieres ver en vivo. Es muy parecido con un pequeño cambio. Ahora eliges que quieres ver el miércoles. Ok. El miércoles ahora te registras. Bueno. Ahora llegas a esta página, ¿sí? Llegas a esta página. Hazte cuenta que ahorita es miércoles. Faltan cinco minutos para las ocho. Tú estás esperando de registras y ves eso y esperas y esperas y esperas y esperas y esperas y no pasa nada. No va a pasar nada porque aquí en esta página no pasa nada, ¿sí? Donde pasa algo es... Aquí, cuando vengas en tu cuenta de correo y entonces pues vas a abrir tu correo, ¿sí? Y te llega una confirmación, ¿sí? Aquí ves el enlace para el webinario. Ok. Entonces, aquí, aquí está el enlace del webinario. Aquí tú entras al webinario. Solamente aquí. Aquí tú puedes esperar 300 años. No va a pasar nada. Lo único que puedes hacer aquí, que dice, por favor, llena la encuesta, ¿sí? Tú puedes. Entonces, ¿qué necesitarías para ser más feliz, más dinero, más tiempo de calidad, más amor, más viajes? Ok. Bueno. Ok. Muy bien. Aquí también tienes tú el enlace por cualquier cosa. Es la página que te aparece. Podrías ahorita, por ejemplo, si tú entras ahora aquí, llegas acá y te dices 7 horas. En 7 horas inicia el webinario. ¿Sí? Entonces, podrías desde esta página llegar exactamente ahí o desde tu correo que has recibido con este enlace también. Puedes ahora dar clic aquí en este enlace que tengo por correo y llegas a la sala de espera. ¿Sí? Y si tú haces esos 5 minutos antes de las 8, pues va a decir aquí 5 minutos. Esperas y ya inicia el webinario. ¿Ok? Entonces, espero que ya viste que es súper, 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 súper fácil. ¿Sí? Sin posibilidad de equivocarse y espero que te ayuda eso para o ver la grabación cuando no puedes a la hora de los webinarios en vivo o cuando puedes participas en los webinarios en vivo el lunes, el miércoles o el sábado. Muchas gracias y hasta luego.